Estamos aquí ya listos, voy a organizar aquí el Zoom, un momentico, organizo la pantalla, ya creo que están viendo mi pantalla, voy a llevarme esto para acá, y voy a colocar aquí los participantes, y por acá el chat, listo, perfecto, ¿me escuchan bien? Bien, ponen ahí en el chat, si me escuchan bien, porfa, que ayer estaba trabajando a otra reunión y cambié los dispositivos de audio, listo, perfecto, voy a silenciar a todos, porfa, y listo, ya saben, cuando entren sin micrófono y sin video, para que la configuración sea más rápida, listo, voy a poner todos los dibujos, listo, perfecto, voy a poner esto acá, listo, podemos iniciar entonces, voy a mirar las noticias para esta semana, lo tenemos aquí, el martes, confianza del consumidor, esperemos que cargue esto, como lenta la vaina, muestra filtros, voy aquí, medianos y altos, listo, entonces, tenemos para el final de la jornada, 7.30 de la noche, noticias interesantes sobre el australiano, simplemente van a generar volatilidad, aquí hay algo del Parlamento de Reino Unido a las 2 de la tarde, la votación sobre el plan de Brexit, entonces, recordemos que a Teresa Main, la que es la, como la jefe del Parlamento, no se le dio lo que había planteado sobre el Brexit, entonces, ahora, bueno, luego hicieron una reunión a ver si ella continuaba o no continuaba, finalmente, pues, dijeron que no continuaba, y ahora lo que van a hacer es un nuevo, un nuevo plan, a ver si pueden firmar o no firmar el Brexit, listo, esa sería la, la cuestión ahí. Entonces, vamos a ver qué pasa a las 2 de la tarde, movidita la libra, y bueno, y mañana, mañana, nada, declaración de política, todo eso, esta, esta es pura volatilidad, pura volatilidad de conferencia de prensa, declaración de política monetaria, volatilidad, nada de tasas de interés ni nada de eso veo aquí, ¡ja!, y el viernes la nómina no agrícola. Bueno, aquí sí hay algo interesante, el viernes, recuerden que el primer viernes de cada mes, la nómina no agrícola, para mí es la noticia que más mueve, entonces, este viernes, por favor, tengan eso claro, para que no vayan a cometer errores, están en 312, se espera que bajen a 168 mil, es una caída fuerte para el dólar, entonces, seguro el dólar puede continuar subiendo, buscan, puede continuar bajando, o sea, vamos a ver finalmente qué sucede con todo esto. Los pendientes es el viernes, y ahorita es una de las 2 de, de, de Inglaterra, para tenerlo en cuenta. El día de hoy lo que quiero hacer, bueno, aquí tenemos esta posición en EuroCast, montada desde la semana pasada, vamos a ver si finalmente se cumple, aquí hay una figura W, la pueden ver claramente, aquí está formada la figura W, tendencia alcista, bueno, bajista, perdón, y ahí ya la van viendo. Voy a colocar acá, voy a dibujar con las herramientas del Zoom, que es más fácil dibujar con las herramientas del Zoom, que con las herramientas de, pues a 100 velocidad del programa TradingView. El día de hoy, ¿qué quiero hacer? Quiero analizar 3 activos, vamos a analizar euro dólar, vamos a analizar el libra yen, ¿sí? Y vamos a analizar el, ¿cómo se llama el otro? El oro, ¿listo? Son 3 activos que tenemos para analizar, y los voy a analizar completos, análisis top down. Entonces, para que lo tengan en cuenta, este video también lo voy a subir a YouTube, entonces, para que las personas puedan ver cómo son las sesiones de trading de nosotros, y bueno, vamos a empezar con el euro dólar. Para el euro dólar, lo primero que voy a hacer es quitar todas las herramientas de dibujo para poder empezar desde cero, y voy a ir a un gráfico mensual. En el gráfico mensual, ¿qué puedo realizar? En el gráfico mensual yo puedo realizar un análisis. No vayan a hacer esto, por favor, no vayan a analizar eso desde por acá atrás, no vayan a empezar a tirar estas líneas de tendencia que no tienen mucho sentido, sino que venga, restablezca el gráfico aquí, alt R, y mire lo que le queda en pantalla. Ahí. Ese es el análisis que usted necesita hacer, no vaya más atrás. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar nuestras líneas de tendencia, definimos la tendencia, la tendencia mayor, o sea, la tendencia gigante, la que podemos trabajar es aquí una tendencia que va desde el punto más alto hasta el punto más bajo, teniendo en cuenta que las líneas de tendencia las vamos a trazar por... Déjame un segundo, pongo este teléfono en silencio. Ahí ya lo tenemos. Entonces, van desde el punto más alto hasta el punto más alto siguiente, pero teniendo en cuenta el cuerpo de la vela, que no vamos a cortar ningún otro cuerpo de la vela, ¿listo? Entonces, ahí la trazamos, esa es la única línea de tendencia que hay para trazar en el marco de tiempo mensual y nos vamos ubicando. Ya ubicados, sabiendo que en términos generales, el precio puede seguir cayendo, esto es una línea que viene desde el 2008, después miren, aquí estuvo la crisis económica, bueno, y todas las cosas que han venido sucediendo, y este año, pues solamente tenemos una barrita que es esta de enero, ¿listo? Esto es todo el año 2018, entonces es un gráfico gigante, no vamos a tomar decisiones ahí, solamente es para nosotros estar enterados de qué es lo que está sucediendo. En el gráfico de marco de tiempo semanal, miren que en el marco de tiempo semanal, nosotros podemos, podemos corregir esta línea de tendencia, ¿sí? Nosotros podemos venir y mirar, aquí la línea de tendencia está perfecta, traza por todos los puntos y está bien. Ahora, en el marco de tiempo semanal, nos vamos a enfocar en lo que ha venido sucediendo, pues ya en el último año, simplemente, ¿sí? Acá tenemos enero del 2018 y este último pedazo es lo que nos interesa. Teniendo en cuenta esto, vamos a volver a alplazar una línea de tendencia, pero ya más pequeña, que nos indique qué podemos hacer. En este caso, vamos al punto más alto y después venimos acá, a este nivel. Ahí vemos que no nos está cortando ninguna, ninguna de los cuerpos de las velas. Todo viene por los cuerpos, pero no lo estamos cortando. El error sería colocarlo, pongamos aquí, aquí ya me corta este cuerpo y entonces no tendría sentido. Entonces yo lo pongo acá. Trate de colocarlo a un siguiente nivel. ¿Por qué? Porque muchas veces en estas congestiones, usted ve aquí el precio y sí, le funciona bien en este caso, pero es mejor colocarlo a otro nivel de movimiento. Usted lo que tiene que hacer es venir y trabajar los movimientos y aquí sale una cosa que tiene que trabajar bastante. El precio se ha movido de la siguiente manera, ¿sí? Mire lo que ha venido haciendo. Y aquí es donde usted tiene que trabajar en esos movimientos del mercado. ¿Sí? Ahí lo ve, esa es la acción del precio. Y usted lo puede trabajar de esa misma manera. Entonces, teniendo en cuenta esto, mire que la línea de tendencia más trazable es esta que está aquí. Se la voy a dibujar de otro color para que usted la analice mejor. Es esta que está aquí. Y efectivamente le está tocando este pico, le está tocando este pico y aquí tuvo ruptura, retesteo y va. Entonces, es mucho más sencillo mirarlo de esa manera. Bueno. Entonces tenemos la línea de tendencia trazada aquí ya perfecto. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Teniendo esta línea de tendencia trazada perfectico. Va el punto más alto. Muchas veces las personas la pueden trazar de aquí y la pueden trazar de acá. O sea, ya es a gusto de cada quien. Yo me voy al punto más alto y listo. Así no me enredo. Y después voy a este punto y listo. Cuadro la línea de tendencia. Siempre con el magnet activado para trazar las líneas de tendencia. Teniendo ya claro esto, yo ya empiezo a identificar que la tendencia en el marco de tiempo semanal es en este momento alcista porque tuvimos una ruptura. ¿Sí? Tuvimos una ruptura, el precio retestea y va. Entonces, ahí ya empezamos a ver que empieza a funcionar la situación de nuestra estrategia. Vamos al marco de tiempo diario. En el marco de tiempo diario volvemos a restablecer el gráfico. ¿Sí? Y miren qué bueno cómo nos da después de la ruptura. Después de la ruptura del precio. Aquí nos volvemos a ubicar en lo que es el movimiento del precio. Mire cómo el precio después de romper. Y esa gráfica viene del marco de tiempo semanal. Semanal. Si usted ubica aquí en el marco de tiempo semanal lo que venimos haciendo. Simplemente enfóquese en este pedacito. Voy a ubicar el magnet. Mire este pedacito de aquí. Este pedacito ahí es clave. ¿Por qué? Porque el precio rompe. Mire que rompe. Después viene a retestear. Y en ese retesteo nosotros podemos trabajar. Y eso es una línea de tendencia. Simplemente traza en un marco de tiempo semanal. Y mire cómo en diario. Alt R. Usted puede venir a tomar esa trade aquí. Puntualmente. ¿Sí? Ahora, si traes el FIBO del punto más bajo al punto más alto. Mire, aquí está el punto más bajo al punto más alto. Ahí le está dando última zona de llegada. Voy aquí. Ah, el magnet. Perdón. Esto aquí. El punto más bajo al punto más alto. Trazándolo así a la... A la... Sin mirar mucho, ¿no? Entonces aquí lo voy a alargar un poco. Que se alcance a notar mejor. Mire lo que sucede. Claramente el precio viene y retestea justo la zona del 78.6. En el 61.8 intentó. Era la idea. Precio viene. Tiene manipulación aquí para tratar de llegar a este punto. Y el precio va hacia arriba. Entonces, ahora vamos a hacer un análisis mucho más perfecto para poder identificar qué fue lo que sucedió en este movimiento. Entonces ya ve que usted puede tomar las posiciones aquí en esta zona. Aquí en esta zona. Sin ningún problema. Y que no es tan complicado de hacer. Simplemente la línea de tendencia mayor siempre va a tener mayor peso que la línea de tendencia menor. O sea, el mayor tiempo mayor es mucho más fuerte. Bueno, ahí vamos entonces con esto. Teníamos ahí la línea de tendencia. Perfecto. Y ahora vamos al marco de tiempo de... Ah, bueno. Aquí en el diario trazamos el FIBO. Ya tenemos un movimiento claro. El movimiento fue alcista. Aquí tuvo la ruptura. Luego el precio baja. Y se mueve hacia arriba. Ese movimiento ya no lo tomamos. Ahora vamos a buscarle el movimiento del FIBO. Vamos del punto más alto al punto más bajo. En tratar de buscar cuáles son esos movimientos fuertes que nosotros queremos entender. También podemos hacer un FIBO semanal. Si queremos. Vamos a tratar de dibujarlo aquí. Primero. Volvemos al marco de tiempo de semana. Y voy a dibujar el FIBO del punto más alto al punto más bajo. Simplemente. Y aquí. Doble clic. Para... Uy, se me movió. Se me movió. Se me movió. Se me movió todo. Momento. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Coloco las coordenadas. Alargo el FIBO. Listo. Perfecto. Ahora sí ya. Ya lo tengo. Entonces miren cómo el precio vino. Casi a la zona del 61.8. ¿Sí? Y en esa zona del 61.8 el precio comienza su caída. Ahí es claro. Ahí es claro. Ahí es claro que nosotros pudimos haber sabido hasta dónde iba a moverse ese precio. Si vengo acá al marco de tiempo menor, yo puedo trazar un FIBO del punto más bajo al punto más alto de la ruptura. ¿Sí? Y miren cómo conecta. Cómo conecta esta zona del menos 27 con la zona de llegada del precio en la siguiente, en el siguiente movimiento, podría decirse. ¿Sí? O sea, el precio viene con muchísima fuerza a la ruptura y viene y hace. Esta figura, ¿cómo se llama? Posiblemente, hombro, cabeza, hombro de bajada y vamos identificando patrones. El FIBO es complicado. El FIBO lo van cogiendo. Entonces miren que llega a la zona donde nosotros la teníamos planteada y hace el giro. Entonces, esta zona para nosotros es interesante. Esta zonita de aquí, el 61.8. El precio ahí puede detenerse una y otra vez y miren que el 78 también está ahí puesto. De momento, de momento lo que nosotros vamos a hacer es trazar el FIBO más pequeño. Tenemos esa zona trazada como importante. Y aquí vamos a alargar el FIBO. Y listo, perfecto. Entonces miremos aquí cómo vamos en el marco de tiempo diario. Tuvo rebote, respetando la línea de tendencia. Y ahora vamos a trazar una nueva línea de tendencia que es la que nos marca este otro nivel. Aquí está. ¿Listo? Ahí está la línea de tendencia. Se rompe, la retestea, sigue cayendo el precio. Y ahora vuelve y se monta sobre la línea de tendencia. Nos podemos bajar a las 4 horas. Miren cómo el precio aquí rompe, retestea una vez, retestea dos veces, el precio cae. Se pudo haber aprovechado ese movimiento. Yo ya aproveché la segunda, esta pequeña caída que tuvo aquí. Se traza el FIBO y él vuelve y le da sin ningún problema aquí del punto más alto al punto más bajo del primer movimiento. Ahí está. Lo voy a alargar un poco para que usted lo pueda ver. Ahí está, miren cómo el precio viene. A la misma zona, gráfico de línea. Usted puede haber colocado aquí su orden en este movimiento. El precio viene, le retestea y viene justo al menos 27 del FIBO, que es su nivel de take profit. Ahí está una pequeña operación. Cuarto mago, nosotros no aprovechamos este, sino que aprovechamos el segundo movimiento y ahí sí ya tuvimos un movimiento un poquito más largo. No era que yo supiera que el segundo movimiento iba a ser más largo, sino que ese fue, el primero no lo vi, el segundo sí lo vi. ¿Listo? Y aquí hay finalmente lo que ustedes pueden llamar la figura de doble U, ¿sí? Ahí está. Bueno, entonces, para este momento, miren cómo el precio quiebra. Nuevamente la línea de tendencia hacia arriba. Es la misma línea de tendencia y aquí es posible que busquemos con figuras de M para nosotros ver hasta dónde puede llegar el mercado. Entonces, vamos a eso. Vamos entonces a buscar las conexiones de una cosa con la otra. Entonces, tenemos aquí posible patrón M. ¿Lo notan? Aquí está. Posible patrón M. ¿Clarito? Listo. Posibilidad de que el mercado siga subiendo hasta la zona del 61.8, que es nuestra zona clave, en el marco de tiempo mayor. Entonces, tenemos movimientos alcistas posibles, todavía no llega al 61.8, está bien. Y vamos a trazar un nuevo FIBO. Vamos a buscar conexiones entre lo que estamos haciendo desde la primera pata de la M. Entonces, vengo aquí y lo trazo. Ahí está. Y en este punto... ¡Joder, madre de por qué me corre! Bueno, aquí en este punto, encontramos una conexión que el punto de llegada está aquí en el menos 27. O sea, ¿qué podemos hacer? Miren, aquí se viene lo bonito. Aquí venimos, trabajamos este nivel. Y sabemos, o entendemos, pues no sabemos, realmente uno no sabe nada. Pero aquí el precio va, hace la primera pierna, baja un poco, vuelve y sube, vuelve y baja. Y la idea es que venga a este nivel de aquí. Estamos hablando que aquí debe haber una zona de soporte resistencia. Entonces, es claro. Y mire esto, esto es un truquito. Si el nivel de 61.8... Mire, esta es la zona que nos va a dar como interesante. Esta zona de aquí. Ahí está. 50 más o menos. El 61.8 está por debajo de esa zona de apertura. O sea, no importa, usted pone su orden aquí, el 61.8. Por lo general, cuando el precio está así, viene rebota, pero si está por debajo de la zona de apertura propia, por lo general el precio sube, pero ya es su último movimiento alcista para empezar a dar un movimiento bajista. Ahí es donde usted se empieza a ubicar, ¿sí? Ahí es donde usted empieza a saber que si tiene un marco de tiempo mayor trazándole un FIBO de este tamaño, grande, diario, el 61.8, está en esa zona, el menos 27, que es el posible último movimiento, está ahí. Entonces, todo se le empieza a conectar. Está en una zona de soporte resistencia relevante y ahí es donde el precio tiende a retornar. Entonces, vamos a tratar de buscar aquí una orden de entrada. De hecho, creo que en el marco de tiempo de una hora se ve mejor la figura de M. Aquí se ve súper clarita, ¿sí? Y pues, bueno, vamos a tratar de buscar conexión aquí también. Aquí encuentra esta zona también como posible último retorno. Si lo trazo acá abajo también busco conexión como último retorno. Aquí también lo puedo mirar. O sea, todo le indica que esta zona es el movimiento. Usted donde vaya trazando el FIBO, esta zona, es el último movimiento alcista que podría tener el mercado. Entonces, aquí el precio podría llegar hasta acá y de acá de nuevo comenzar a caer. Entonces, tratando de buscar ese último movimiento alcista, vamos a tratar de colocar una orden en este punto. ¿Listo? Vamos al H4. Ahí se veía clarita la figura. Por eso se las quería mostrar. Si la alcanzan a mostrar ahí. Clarita la figura. Vamos al H4 a ver qué podemos hacer. Entonces, trazamos el FIBO. Viene aquí, el punto más bajo al punto más alto de la primera pierna. Ahí la tenemos. Vamos a agrandar lo que es el FIBO para que ustedes lo puedan ver mejor. Listo, perfecto. Y venimos al gráfico de líneas. En el gráfico de líneas miramos la pierna donde el mercado puede rebotar. La tenemos aquí en esta zona. Yo la voy a mandar, si miro aquí hacia la parte de atrás. Este es, voy a colocar una línea aquí horizontal. Un momentico. Horizontal en el 61.8. Que es donde me conecta la línea de tendencia nuevamente. Y voy a tratar de mirar hacia la parte de atrás. Un momentico. Este lo voy a fijar. Tratar de mirar hacia la parte de atrás. Mirar cuál es el punto más exacto. Ese es el 61.8. Aquí tenemos de la parte de atrás que es un nivel de soporte a resistencia. Miren cómo el precio ha rebotado ahí una y otra vez. Es una zona interesante. Por eso estoy confirmando que el precio puede tener una posibilidad de rebote ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente vengo y trabajo lo que es la primera posición. Si lo miro en el gráfico de una hora, en una hora, pues entonces tendría, tendería a equivocarme. ¿Por qué? Porque podría dibujar una línea de tendencia aquí así. Y decir, no, el precio ya rompió. Puede que venga aquí y vuelva y va. Entonces, lo que estamos buscando es un movimiento un poco más grande. Y estos pequeños movimientos vamos a tener que aguantarlos en nuestra posición. Pues aquí está planteado. Si fuéramos a fijarnos solamente en este último piquito, pues estaría el precio ya retornando de ahí. Estaría el precio viniendo aquí a esta zona. Y nosotros hubiéramos podido aprovechar esta posición. Yo la voy a poner al 61.8. 61.8 para mí es un mejor nivel. Sí. Está dentro de una zona de soporte a resistencia. Está bien. Conecta con la línea de tendencia. Sí. Y ahora, lo que voy a hacer es borrar esto. Simplemente vengo aquí, copio el número de entrada. Control-C. Y voy aquí a colocar la posible orden pendiente. Aquí está. El stop loss va a 25 pips en promedio. Ve. A 25 pips. Y las ganancias deberían ir a 750 pips para tener una relación riesgo-beneficio 3 a 1. Entonces, aquí es donde viene la corrección de los niveles de entrada. Tenemos este FIBO. Este FIBO que viene subiendo lo tenemos aquí en un nivel y medio más. O sea, que estamos hablando de que el stop loss debe ir por aquí. Entonces, aquí va la explicación. Tenemos el FIBO de 61.8, el de 78.6 y el de 100. El stop loss debe ir un nivel y medio más. ¿Listo? Ahí está explicadito. En promedio. Y el nivel de take profit debería ir al menos 27 como primer objetivo. Aquí lo tenemos, 27 como primer objetivo. Vamos hablando de una relación riesgo-beneficio 3.29 a 1. Con 15 pips de stop loss contra casi 50 pips de take profit. ¿Sí? Entonces, pues ahí está muy bien planteada la posición de manera correcta. Se puede ver que tiene potencial. ¿Sí? Y vamos a ver finalmente qué sucede. Para eso nosotros utilizamos nuestra plantilla de cálculo del valor del PIB. Ya la tenemos aquí. La voy a colocar acá. Usted sí está trabajando con la cuenta de 500 dólares de demo. El nivel de riesgo es de 1% para 5 dólares de riesgo. Y en este caso tenemos 15 pips de riesgo en el euro dólar, ¿no? Entonces venimos y buscamos aquí el euro dólar. El euro dólar está por aquí. Aquí está, euro dólar. Listo. El nivel de la posición es 0.03. Esos serían los lotes a ingresar. Y simplemente usted tendría que venir aquí. Déjeme, yo le muestro. Exactamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que todas las personas vayan viendo lo de las órdenes pendientes? Entonces, aquí está, lo voy a colocar. Euro dólar, ventana de gráfico. Listo. Perfecto. Aquí lo tenemos. Ahí que se me hizo. Ya. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, usted en el gráfico de euro dólar, recuerden que en H4 da mejores posibilidades para que usted pueda trabajar la relación riesgo-beneficio. Nueva orden. El valor es 0.03, como ya lo habíamos calculado. Ejecución, orden pendiente. Es un buy limit, porque recordemos que el precio queremos que rebote y vaya. Y aquí simplemente venimos y miramos los niveles de entrada. El nivel de entrada es 1.1409. Entonces, venimos acá al 1.1409. Luego vamos a colocar el stop loss. El stop loss es 1.13951. El stop loss es 1.13951. Y el nivel de take profit es 1.14578. Entonces, usted viene acá 1.14578. Y coloca la orden. La orden le queda colocada. Usted rectifica que los valores sean los correctos. Aquí le para encimita. Le dice menos 4.17. Está bien. Y aquí está en 14.16. Entonces, si usted coge y multiplica. Aquí está la calculadora. Necesita rectificar esos valores. 4.17. Creo que me va la pérdida. Aquí está. Menos 4.17. Sí, correcto. Entonces, usted coge. 4.17 por 3. Le da 12.51. En este caso, la ganancia le está dando. 14.64. O sea, que está dentro de los parámetros mínimos. Que serían el 3 a 1. Sería el 12.71. Ahorita usted está buscando 14. Es mucho mejor. Y mire que está coincidiendo con un nivel de soporte de resistencia anterior. En donde el precio debería empezar a girar. Entonces, tenemos unas buenas posibilidades de que la posición salga, pues, ganadora. No quiere decir que porque nosotros hicimos esto de esta manera. Entonces, no vamos a perder. No. Existe una alta probabilidad. Y recuerde que el trading siempre va a ser de probabilidades. Y a todas las personas, siempre les recuerdo que por favor lean los PDFs sobre psicología de trading y psicología humana que nosotros tenemos en nuestra página web. Para que puedan mejorar en ese sentido porque eso es lo más importante. La técnica realmente es sencilla. Parece compleja. Pero al final, después de practicarla un poco, usted ya se familiariza con esto, con los gráficos. Y se le vuelve un poco más simple. ¿Ok? Entonces, euro dólar lo tenemos ahí pendiente. ¿Listo? Ahora voy a quitar yo todo esto. Yo, el día de hoy, que ya va a finalizarme, vuelvo y hago de nuevo todos los gráficos desde cero. Voy a analizar el LibraGen. Aquí tengo todo esto. Tengo los key levels listos para poderlos trabajar. Lo que voy a hacer es quitar todas estas líneas que tengo para poderles explicar cómo funcionó este análisis. Esos son los key levels. Voy a hacer un video, un masterclass en el Digital Lobby donde les explico cómo sacar todos estos niveles clave para que ustedes lo tengan basados en una plantilla que yo tengo para que ustedes lo puedan aprender. Pero, ¿ok? No se preocupen por eso. Entonces, aquí dice, Andrés, de pronto no comencé con un gráfico mensual. Empecé desde el diario, pero tenía la línea bien trazada. ¿Cómo la colocaste? ¿Está bien? Entonces, sí, está bien. O sea, no te digo que esté mal, esté bien. No, si la cuenta es de mil, Diego, sigue siendo 1%. Entonces, el riesgo es 10. ¿Listo? Es recomendable iniciar desde el marco de tiempo mayor para que estés enterado, ¿sí? Básicamente, de para dónde va en promedio el gráfico. Solamente eso, ¿sí? Aquí vemos el gráfico mensual. Yo por aquí tengo... Tengo cositas de cuando estudiaba esto. Creo que más atrás no tengo nada. No. Listo. Recomendación, los key levels cuando los hagan, obviamente. Todavía no los saben. Voy a hacer el video, a ver si lo alcanzo a grabar hoy mismo. De los key levels, porque pues yo lo voy a hacer. Hoy voy a colocar de nuevo todos los key levels. Y ahí, mi madre. Aquí está en... Ahí, 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 ahí. Está árbol de objetos. ¿Y dónde está el que borré? ¿Dónde está? Línea horizontal, verá aquí. Simplemente línea horizontal bloqueada, línea horizontal bloqueada. Listo. ¿Para qué? Para que yo no las pueda mover ni borrar. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya con esto, estos key levels ahora se los enseño a sacar. Voy a hacer un videito. Ya venimos y trabajamos lo que nosotros queramos trabajar. ¿Sí? Entonces, venimos y podemos trazar del punto más alto. Es lo mejor, desde el punto más alto al punto más bajo. Sí, aquí está. Entonces, tenemos un movimiento que ya tuvo ruptura y más o menos vamos por aquí. ¿Listo? Ahí ya lo tenemos. Y vamos al marco de tiempo semanal. Y en el marco de tiempo semanal lo que debemos de hacer es corregir lo que venimos haciendo. En este marco de tiempo, miren que el precio viene por esta zona. Entonces, no es necesario trazarlo desde por ahí arriba. Simplemente, venimos y corregimos aquí el nivel. Cuando le viene tocando las mismas zonas, pues usted ya sabe que puede corregir ahí ese precio y hacerlo más sencillo. ¿Vamos? Bueno, aquí tenemos el Libra Yen. Marco de tiempo semanal. Podemos trazar otra línea de tendencia para buscar la ruptura. Ahí está. Miren entonces, ¿cómo tenemos? El precio viene respetando la línea de tendencia una y otra vez. Es posible que él venga a buscar esta zona para empezar a caer. Entonces, ya nos vamos dando cuenta de que el espacio que tenemos de subida es poco y que el de bajada es bastante más largo. Para que empecemos a entender que no funciona. Y esa es la razón por la cual yo digo, no trabajen con demasiados pares porque no se los alcanzan a aprender. ¿Sí? Hay demasiados pares y ustedes no se los alcanzan a aprender. De hecho, muchas personas me preguntan, bueno, entonces, ¿cuáles pares trabajan? Le voy a dar la respuesta ya mismo. Para que vean. Los que tenemos en los Key Levels, simplemente. Me dan un momentico, yo aquí busco los... 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 Movimientos... Ahí fue. Se me perdió. Deme un momentico. Ahora lo voy a buscar aquí. Aquí están. Estoy cerquita de encontrarlos. Y aquí están. Entonces, aquí están. Guardar imagen como. Este equipo le va a poner Key Levels. Los Key Levels. Listo. Si quiere trabajar los activos. Estos son los activos que nosotros acostumbramos a trabajar. Para que, por favor... Si quiere, tómele pantallazo. Ahí una fotito a la pantalla. La puede ver. Esos son los niveles. Ahorita igual se los voy a mandar y se los voy a explicar y toda la vaina. Para que no se sale. Pero pues ahí está. Los voy a poner ya mismo en el grupo de Telegram. A los de Cali todavía no los ha agregado el grupo de Telegram. Ya ahorita los va a agregar. Ya ahí voy. Y bueno. Entonces, ahí están los activos. Entonces, seguimos con el análisis. Tenemos... Miren cómo en los Key Levels el precio tiende a moverse. Entonces, listo. Los tenemos aquí. El precio viene moviéndose puros movimientos de W. Finalmente. Finalmente. Nosotros podemos ver que aquí también hay movimientos de W. Miren. Aquí viene el precio bajando. Pura W, 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 W. ¿Sí? Y ahí usted tiene el último movimiento. Se lo voy a dibujar en rojo para que no se pierda. ¿Qué movimiento es? Es un movimiento de W. Entonces, usted puede venir y trabajar lo que es el FIBO. En el movimiento de W. Se viene y lo hace desde el punto más grande. Hasta el punto más corto. Aquí está. Listo. Y lo que hace es estirar el precio. Para que le quede metido dentro del mismo. ¿Sí? Y listo. Entonces, de un momentico. Aquí voy. Perfecto. Entonces, listo. Miren que el 61.8 fue un nivel que ya se llevó el precio. ¿Cuál es el siguiente nivel de control para nosotros? El 78.6. Sencillo. ¿Sí? Ese 78.6 es el nivel que nosotros tenemos para trabajar. Entonces, ese nivel que se vuelve el interesante. Oh my God. Ah, un momentico. Ahí está. No, es este, pero con esta y en gris. Trato de tener siempre la misma configuración para no enredarme. Ahí está. Voy un momentico. Listo. Perfecto. Los participantes. Listo. Entonces, aquí lo tenemos. Miren, este es el nivel clave. Tenemos zona de soporte y resistencia. Claro, mire hacia atrás. Es una zona interesante donde el precio podría llegar a devolverse. Entonces, perfecto. Entonces, vamos entendiendo hasta ahí. Marco de tiempo diario. Seguimos con que el precio se conecta una y otra vez con la línea de tendencia. El precio conecta. El Fibonacci conecta. O sea, cuando todo lo tenemos conectado, el precio nos funciona mucho mejor. Ahora, vamos a darle corrección a esta línea de tendencia diaria. Entonces, le vamos a dar una corrección aquí. Y la vamos a mandar hasta acá. Listo. Mire que tiene tres toques. Que pues es bueno. Dos toques es poquito. Tres toques es óptimo. Hagamos las líneas de tendencia mínimos con tres toques para que tengamos mayor precisión. Aquí el precio también conecta de alguna manera con esto. Estamos en una zona que es una zona caliente. En esa zona caliente es donde nosotros podemos empezar a buscar posiciones. Listo. Ahora, vamos a revisar en la subida dónde podría ser la finalidad de este precio. Volvemos al Fibo. Y el Fibo lo podemos pasar de este punto a este punto en el marco de tiempo diario. Y mire cómo conecta esta subida con la finalidad. Da menos 0.68. Bueno, o menos 68% en esta zona. Conecta el Fibo con este nivel. Entonces, nosotros sabemos que ahí puede finalizar ese precio en la subida. Ahora, ya nos vamos al marco de tiempo de cuatro horas. Ya sabemos que acá en el diario nos funcionó. Conecta con esta zona. Y ya en el de cuatro horas, venimos a trabajar el último movimiento del Fibo. Aquí está, de aquí a aquí. Y conecta de nuevo con la zona menos 27, menos 68. Entonces, venimos a darle un punto más claro a todo esto. Es, si el precio viene en un movimiento bajista. Esto es un movimiento bajista. Esto es un movimiento bajista. Que está en una zona de retroceso. ¿Sí? Aquí viene. El movimiento es bajista. Corrida, retroceso. Corrida, retroceso. Corrida, retroceso. Está en una zona de retroceso. Donde probablemente aquí pueda parar. Identificamos que esa zona sí puede ser de parada. Pues, usted tiene dos opciones. Ya se identificó. Ya sabe que es bajista. Que el retroceso está finalizando. Y que puede empezar una nueva corrida pendiente del key level. ¿No? Entonces, aquí, ya teniendo esto claro, nos bajamos al marco de tiempo de 4 horas. Y podemos empezar a identificar. Ya tenemos todo esto claro. Muy bien. Miren que aquí en el 61.8 del último movimiento. Usted pudo haber tomado la posición. Y la posición le hubiese salido buena. Aquí está. 61.8. Lo voy a trazar ahí encima para que usted lo pueda ver. Posición de compra y el precio bajo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque todo lo empezamos a conectar. Entonces, empezamos a ver que acá nosotros ya podemos empezar a pensar que el precio. Mire cómo también va subiendo aquí. En algún momento esta línea de tendencia la va a romper, la va a retestear y puede comenzar a caer. ¿A usted qué se le hace familiar esta? Esto es un hombro cabeza a hombro muy probable. ¿Sí? En caso de que el precio suba más aquí. Entonces, ¿qué se le hace? ¿Se le hace familiar esta figura? Es un doble techo. ¿Sí ven? Entonces, usted tiene posibilidades de abrir posiciones en esta zona. O simplemente esperar a que acá abajo se le empiecen a formar de nuevo figuras W para que usted tenga una tendencia menor y pueda continuar la caída. Entonces, el precio de momento es alcista, es alcista. Si nosotros trazamos la línea de tendencia, ¿dónde está la línea de tendencia? Aquí está, podemos ver, vamos a ver si ya rompió o qué sucedió con esto. Ahí está. Es una zona relevante. El precio viene y va a venir muy probablemente a buscar, yo no estoy diciendo que yo tenga la última palabra, a buscar acá lo que es ese movimiento de hombro, cabeza y hombro nuevamente. Es muy probable, o sea, que el precio deberíamos esperarlo en esta zona para venderlo. Esta es la zona interesante para poderlo vender. Aquí, 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 aquí. De momento, ya si no tomaron la posición aquí alcista, no salten en el mercado y esperen a que el mercado haga su figura y complete su movimiento para dar un giro a la baja que ya está muy pronto de hacer el Librayen. ¿Listo? Bueno, por ese lado, por ese lado tenemos el Librayen, ¿sí? De todas maneras, bueno, la línea usted la puede trazar desde más atrás si quiere también, o sea, no hay problema con eso. El Fibo es para buscar que todo le conecte. La puede trazar de acá, el mechazo si no lo tengo en cuenta. Ahí está. Usted viene y mira, 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 mira. Ahí me está cruzando una. Ahí está. Ahí está. Trazada perfecta la línea de tendencia, la zona donde esperamos el rebote. Y ya a la ruptura de esta línea de tendencia, usted tiene que buscar que las cosas le coincidan. Ahí ya puede venir a buscar su patrón. Y después ya usted viene y traza su Fibo del punto más alto al punto más bajo. Y le tiene que conectar el 61.8 con la zona del primer hombro. Y ahí es donde usted puede buscar sus primeras posiciones en venta para tener una confirmación. Esta ruptura es lo que yo llamo la confirmación. ¿Puede afectar algo la noticia del Brexit? En este caso la divisa. Sí, claro, la puede afectar. De hecho, la va a afectar. Y por eso es que nosotros debemos de esperar las confirmaciones para poder ingresar en niveles contrarios. Esto es un giro que podría llegar a dar el mercado. Metérsele acá es bastante arriesgado. Se puede hacer. Yo por lo general espero la confirmación. Después que venga, o sea, la confirmación es la ruptura. Que se acabó la tendencia alcista que traía el precio. ¿Sí? Y cuando ya se acaba eso es porque rompe, confirma, que me va a dar un movimiento de pullback y viene otra vez. Empiezo hacia abajo y aquí ya empiezo a buscar movimientos de W. ¿Sí las ven ahí? Ver HW. Que se le puede formar en un marco de tiempo menor. Es un movimiento más pequeño. Se la voy a tratar de mostrar aquí. Este movimiento más pequeño es una subida aquí. Que no va a subir de esta... Ay, perdón. Que sube aquí y viene cayendo. Pero estas últimas subidas, ¿sí? Son las que se hacen de esta manera. Y estas son las bullish W. En un marco de tiempo menor. Así de sencillo. Usted la puede mirar. Bueno. Ahí ya tenemos claro que puede afectar. De hecho, esperemos a ver qué sucede. Yo esperaría que esta zona sea la interesante para la venta. Obviamente estamos todos hablando de especulación. Yo no tengo la última palabra. No soy el santo grea de que no me equivoco. Simplemente trabajo bajo el sistema de probabilidades. Y espero que todo me conecte con las herramientas que tengo disponibles. ¿Listo? En H1 se ve más posible. Yo trato de no bajarme al H1. Trato de no bajarme al H1. Pero sí... Sí... Sí, a veces la figura se ve un poquito más detallada en ese marco de tiempo. ¿Listo? Ahí está. Traten de trabajar hasta el H4. Desde el mensual hasta el H4. Estamos haciendo swing trading. Y es un poquito más... Más largo el movimiento que estamos buscando. Y finalmente, podemos venir a mirar el oro. El oro también lo tenemos aquí. En un movimiento que va al Sista. ¿Sí? Me voy a... Les voy a mostrar. Aquí está el marco de tiempo mensual. Cómo el precio. Tiene una línea de tendencia sencilla. Y mire lo que sucede aquí. Usted viene y mira. Punto más alto. No lo vaya a trazar desde acá arriba. Pues porque... Ahí sí no estamos haciendo nada. Pero el punto más alto. Podría usted trabajar aquí una línea de tendencia más pequeña. Para que le conecte las cosas. ¿Sí? Aquí viene este precio. A este nivel. ¿Sí? Ahí lo tiene. Marco de tiempo mensual. Línea de tendencia. Uno, dos, tres toques. Perfecta. Miren cómo el precio. Después de la ruptura. Viene a intentarle conectar con este nivel. Que es el 78.6. El 61.8 ya lo pasó. Y la zona de soporte y resistencia se encuentra aquí. ¿Por qué? Mire hacia atrás. Simplemente. Esa zona es mucho más relevante. Que la que estaba en el 61.8. Tiene un toque. Dos toques. Tres toques. Tiene un toque. Dos toques. Tres toques. Cuatro toques. Cinco toques. Seis toques. Mucho más relevante la del 78.6. Y es una cuestión visual. A esto nosotros le podemos agregar que de aquí el precio podría comenzar a caer. De esta zona. ¿Sí? Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a detallar esas figuras. Porque si buscamos esto de esta manera. Pues obviamente nos va a quedar una posición gigante. Que muchas de las personas que están aprendiendo pues no pueden tomar. Entonces pues obviamente de eso no se trata. Se trata de volvernos accequibles. Entonces. Trazo las líneas de tendencia mensuales. Aquí están bien trazadas. Donde en esta zona es que todo me conecta. Voy al marco de tiempo semanal. Otra vez. Alt R. Corrijo. Lo que pueda tener yo aquí. ¿Sí? Como línea de tendencia. Yo corrijo. Vengo acá. Esta la corrijo. La pongo acá. Queda perfecta. Y estas las puedo venir a dejar de esta misma manera. Por ahí me está tocando todo. Es una línea de tendencia semanal. Ya si me bajo de marco de tiempo no importa que me corte las velas. ¿Sí? La podría corregir. Y muchas veces yo la podría corregir. Pero en este momentico. En este momentico. Digamos. Si yo corrijo esta. Ya me estaría dando que ahí es la zona. Y pues obviamente eso no tiene sentido. ¿Sí? Déjela como está. Y trate de buscar nuevas líneas de tendencia que le coincidan para este nuevo precio. Esa es la solución. Bueno. Entonces ahí estamos. Estamos en esta zona que conecta. No encuentro el oro. El oro lo puedes buscar como XAU. XAU. USD. Y aquí está CFD ICE. CFD ICE. Ese es el oro. ¿Listo? Entonces. Claramente. Lo tenemos aquí. Esto es una zona caliente donde el precio podría venir a llegar. Y pues simplemente teniendo el FIBO ya trabajado. Venimos y revisamos cuáles son los movimientos que posiblemente puedan conectar. Entonces venimos y trazamos del FIBO. Del punto más bajo al punto más alto. Ahí está. El menos 27 conecta en esa zona. Está bien. Si lo trazo desde más abajo. El menos 27 conecta en esa zona. Si lo trazo desde un punto más abajo. Pero pues el menos 27 conecta en esa zona. O sea. Es la zona que nosotros estamos tratando de buscar. En el gráfico semanal. Ahora vamos a buscar una conexión en el gráfico diario. Borro este FIBO. Voy a anclar este FIBO diario ahí. Miren como el precio viene. Rebota y va. Vamos a tratar de buscar aquí en el diario. Lo que es el movimiento del FIBO. Para ver como conecta este precio una y otra vez. Miren que aquí. En este momento. Cuando nosotros hacíamos el FIBO en diario en este nivel. Que sucedía conectado con el menos 68. Y el precio ahí tuvo un pequeño giro. Ahora vamos a ver como conecta a las nuevas lugares. Este es el último movimiento alcista. Voy a trabajar aquí el FIBO de este punto. De este punto a este punto. Mírenlo como conecta el menos 27 con esta zona. Ahí está. Una y otra vez. ¿Encontraste el oro? Es importante que hayas encontrado el oro. Listo. Y vemos como esa zona es relevante. Es interesante. Y vamos al H4. Y aquí en el H4. Alt R. Vamos a colocar el último movimiento del FIBO. Que va de este punto a este punto. De aquí a aquí. Y el menos 68 conecta con el último precio. Menos 27. Ahí está dando el pequeño retorno. Y vamos a ver como entonces nosotros podemos empezar a conectar todas estas líneas. Listo. Movimiento importante del oro. Acá arriba podría llegar a darse. Está muy cercano de venir a dar el último movimiento alcista para nosotros empezar a vender. Entonces el último movimiento alcista. Y acá arriba empezamos a vender para que no me malinterprete nadie lo que dije. Entonces vamos a ver que se puede formar aquí. Si usted ve, el precio va subiendo. Podríamos venir y dibujar aquí una línea de tendencia. Maltrazada como dicen. Sí. La línea de tendencia maltrazada en donde el precio va, viene, va, viene. Y último movimiento alcista que podríamos tener en el oro. Listo. Esa sería una posibilidad. Ahí está la M bien formada para que nosotros lo veamos. Y entonces finalmente podemos venir a trabajar. Yo siempre dibujo antes de más o menos algo así. Más o menos algo así es lo que estoy buscando. Y el fibo viene en la primera pierna. Acá. A este nivel. Más o menos eso es lo que tendríamos. No sé, los precios no me están cuadrando. Sí, cuando no me están cuadrando los precios, porque los estoy haciendo mal. Entonces vengo y reduzco el nivel de fibo de esta zona a esta zona. Y aquí podría encontrar precios de entrada más pequeños en el H1. Casi nunca me bajo el H1, pero pues a veces toca hacerlo. Aquí está. Ahora sí, ya puedo venir y trabajar una línea de tendencia más pequeña. Que me coincida con lo que yo quiero trabajar. Ahora sí es otra voz completamente diferente. Sí. Coordenadas. Perfecto. Aceptar. Ahora sí ya nos vamos entendiendo. Mire dónde está este nivel. Y aquí sí podríamos trabajar esto bien bonito, bien chévere. El movimiento de M, espero que lo estén viendo aquí. Sí. Al menos 27 o posiblemente al menos 68, que es el que conecta con el nivel que nosotros tenemos de llegada. Este nivel es interesante entonces. Es un key level que nosotros podemos empezar a trabajar. Listo. Borramos entonces esto y venimos a tratar de colocar una orden aquí en el oro. En esta zona vamos al gráfico de líneas. En el gráfico de líneas vemos que aquí está la zona de soporte resistencia relevante. Sí. Más o menos en este nivel. Y ahí en esa zona es donde nosotros podemos venir a colocar la orden. Venimos, copiamos el precio. Aceptamos. Movimiento en compra. Control B. En el de stop loss en ticks. Estamos hablando de 250 contra 750. Para que nos den promedio lo que tenemos que hacer. Entonces venimos a trabajar el gráfico de velas. Y aquí tenemos un nivel de 250. Lo podemos alargar un poquito. Un nivel y medio abajo. Y al menos 27. Nos va a dar una relación riesgo-beneficio. Reduce por el stop un poquito. De 3 a 1. Y tenemos buenas posibilidades en esta posición. Ahí está. Son 38 pips de movimiento hacia la parte negativa. Y 121 pips de movimiento hacia la parte positiva. Entonces ahí está la línea. Tendencia de tocar siempre con el 61.8 para tener más seguridad y que quede bien. Sí, correcto. Todo debe de conectarse. Y si se conectan los diferentes marcos de tiempo. Pues está mucho mejor. A lo que estamos tratando de hacer en este momento. Es agarrar el último movimiento al cista del oro. Pero estando presentes. En que este podría ser el último movimiento al cista del oro. Pero después quiebra. Viene forma. Qué figura se forma ahí. Hombro, cabeza, hombro. Y ya empieza a formar los movimientos de W. Para la siguiente caída. Eso es. Sí. La idea es que todo se empiece a conectar. Mi recomendación es que ustedes practiquen todo esto. Que empiecen a trabajar poco a poco con todo lo que hemos estado viendo. Ahora voy a tratar de hacer un masterclass de los niveles clave para que los empiecen a hacer. Para que se enfoquen solamente en esos activos y todos empecemos a hablar el mismo idioma. Una de las cosas que voy a hacer ahora es para que lo tengan en cuenta. Voy aquí en el grupito de Telegram. En el grupito de Telegram que tenemos de nosotros de la etapa 2. Ya va a dejar solamente de ser etapa 2. Bueno, sí, va a seguir siendo etapa 2. Pero básicamente ahí voy a agregar a todos los estudiantes. Y por ahí les voy a mandar el enlace para que nos conectemos. Muchas personas me dicen que no les llega el correo. No sé. Entonces en Telegram les llega sin ningún problema. ¿Cómo se toman los pips de riesgo con las divisas del Yen? Sí, claro. Aquí está Libra Yen. Es que Libra Yen no tiene en este momento movimiento. Pero bueno, supongamos que aquí hay una M. Supongamos. Sí, que aquí hay una M, que el precio es una Bullishem. El precio viene conecta en esa zona y ahí podríamos tomar una posición. Vamos a suponer eso. ¿Listo? Eh, trazamos el FIBO. Un momentico, trazamos el FIBO, el punto más bajo al punto más alto. Aquí lo tenemos, 61.8. Esto lo voy a hacer rápido para que ustedes simplemente puedan revisar. Está 61.8 más o menos por aquí. A un momento. Ahí se supone que el precio debería retornar para volver a comprar. Y coloco la posición larga. Un nivel y medio abajo y al acá. Menos 27. 3 a 1, la relación riesgo-beneficio. 59 pips de stop loss para Libra Yen. Entonces vengo a la plantilla de probabilidad, a la de cálculo de valor del pip. Coloco aquí los pips en riesgo 59. Y voy al Libra Yen. ¿Dónde está? Aquí está. La posición es de 0.09. Entonces se puede colocar 0.01 porque está muy cercano. Ya por debajo del 0.06. O sea, ya no aguanta la cuenta para eso. El grupo de Telegram para etapados. Pues debes iniciar la etapados. Simplemente yo ahorita te agrego para poder agregarte a la etapados. Recuerden que la etapados es algo que venimos trabajando desde septiembre. Desde agosto del año pasado. Entonces los que estaban desde antes no han podido hacerlo. Pero es un proceso chévere donde son 8 semanas que me van enviando todas las bitácoras. Y entonces ahí está. Ah, ya. Igual a colocarlo con el valor del pip con cada divisa lo calcula como cualquier otra. Sí, lo calcula como cualquier otra. Y yo esta plantilla todos los meses la actualizo. Los primeros días del mes. Trato de que sea el primer día del mes. La actualizo. Y la monto de nuevo en el drive. Para que ustedes la puedan volver a descargar y borran la anterior. Porque estos valores cambian los porcentajes del valor del pip. ¿Listo? Ahí está. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que les responda alguna cosa? Que revisemos alguna cosa puntual o tienen algún setup en el que estén ahí sufriendo. Lo podemos revisar y podemos aclarar esas cosas. Esto lo voy a quitar porque luego yo mismo me confundo. Ahí está. Entonces ahí está el análisis. Yo estoy esperando ya el quiebre porque no me monté en esta posición. Entonces de malas. Listo. Bueno. Ya como tenemos el Zoom Pro. Pues podemos durar un poco más de los 35 minutos que nos dan. Excelente. Y pues bueno. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya quedado claro. Voy a montar el Masterclass de los Key Levels para que los podamos agregar. Es sencillo. Realmente no se preocupen. Se hace con el FIBO. Y pues bueno. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana miércoles 8 de la mañana. El video lo veo ¿dónde? El video ahorita yo lo voy a, bueno, lo espero que renderice. Y lo monto al Drive. Y a cada uno de ustedes le envío el correo compartiéndolo. Todo está en el Drive de nosotros. Yo lo monto. Y les comparto su correo electrónico. Entonces voy a tratar de hacer ahorita el de Masterclass de los Key Levels para que los tengamos. Yo los tengo solamente aquí en el Libra. Ayer no los he hecho para todos. Entonces los necesito hacer para todos. Entonces de una vez aprovecho hago el video. Se hace en el marco de tiempo mensual esos Key Levels. Y los podemos trabajar. Y miren que el precio sí trabaja esos niveles con bastante claridad. Bueno. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos entonces mañana 8 de la mañana por Facebook Live. Y otra vez el jueves a las 9 de la mañana por aquí. Recuerden conectarse y ver los videos de repetición. Un saludo para todos y nos vemos. Chao, chao.